Trae a memoria aquel error que tú hayas cometido en tu vida, sea en el área familiar, personal, sentimental, en el área financiera, en tu matrimonio, con tus hijos o a través de un divorcio. Esta es el arma letal que utiliza al enemigo. Nos hace quedarnos en el error y nos hace mirarlo todo el tiempo, a tal punto que nos hace creer que este error ha quitado todas las oportunidades que tuviésemos en el presente o en el futuro. Así que esta mentira hoy se cae en el nombre de Jesús. Un error no cambia el plan de Dios. Que nos toque vivir las consecuencias es diferente, pero Dios no ha cambiado el plan que tiene para ti. Así que me llevaba de vuelta a Moisés. Moisés siendo hebreo, Dios permite que él crezca en medio de sus enemigos porque sabía que era la única forma en la que iba a estar allí para protegerlo, para que no le hicieran absolutamente nada. Él había puesto la compasión en la hija del faraón, así que era su hijo. Ella lo había adoptado y él lo sabía. Él sabía que no era egipcio, pero Moisés era un hombre inteligente, capacitado, instruido bajo sus normas, bajo sus leyes, bajo su cultura. Era un hombre de decisión, un hombre seguro. Así que nos dice en el capítulo 2 que Moisés siendo adulto salió a visitar a su pueblo. Él sabía que eran los hebreos y vio cómo en una ocasión, viéndolos cómo trabajaban de duro y cómo los maltrataban. Vio cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de los de su pueblo. Y él se llenó de ira y se enojó tanto que él miró hacia los lados, mató al egipcio y lo escondió. Eso es lo que nosotros hacemos cuando cometemos errores. Miramos hacia los lados y se nos olvida que Dios está viendo cada paso de nosotros. Así que Moisés cometió homicidio. Fue descubierto y tuvo que huir. Así que todo lo que había sido creado en Moisés parecía que se estaba derrumbando. Moisés tuvo que haber pasado por momentos de inseguridad, de haber pensado que había perdido su valor como persona, que ya no tendría más oportunidades. Se tiene que haber sentido insignificante. Tuvo que haberse sentido un perdedor. Se tiene que haber sentido incapaz de reconocer sus dones y los talentos que Dios le había dado. Tiene que haber sentido miedo. Se tiene que haber sentido paralizado, no merecedor de estar en algún lugar donde Dios lo llamara, incluso inseguro y no preparado. Pero los planes de Dios son diferentes y no cambian. Este fue un error que Moisés cometió y vivió sus consecuencias. Él tuvo que huir. Pero en un momento, en Éxodo 3, nos habla del 10 al 13 que Dios se le presenta a Moisés y le dice que él ha visto cómo su pueblo ha estado sufriendo a lo largo de ese tiempo en la esclavitud, que él necesita que él vaya y los lleve a la libertad porque iba a ser guiado por Dios. Así que Moisés comienza a enfrentar emocionalmente toda su inseguridad. Él no se siente capaz de ir a cumplir la misión que Dios le ha dado. Y comienza a sacarle excusas. ¿Quién soy yo? Y supongamos que voy que voy a decir que quién me mandó. Y por qué no mandas a otra persona. Él no se sentía capaz de hacer esa misión. Y quizás tú te sientas igual. Pero a pesar del error que Moisés había cometido, Dios había elegido a Moisés desde antes de nacer como líder y como libertador de su pueblo. Y eso no cambió. Señor, te damos gracias por esta palabra porque hoy podemos reconocer en nuestro corazón y en nuestra mente que un error no cambia el plan que tú tienes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.